Allá en lo alto de la sierra, allá nace un chavalito, casi llegando a San Luis Ahí se encuentra su ranchito, para hacer cosas muy buenas, ya pintaba el muchachito El deña de buenos troncos, y de muy buena madera, sin hacer mucho alboroto Y ruido, pa' que no sepan, que él radica en Houston, Texas, y que anda en línea directa De gente del Medio Oriente, de gringos tiene respeto No les digo en qué trabaja, para no comprometerlo El señor es su compadre, y respeta mucho al viejo Es un hombre, muy humilde, siempre de derecho y de cale Ha seguido los consejos, que un día le enseñó a su padre Cuando vivía en su ranchito, arriba en la sierra madre Orgulloso de su rancho, lo trae bien pegado al pecho Mirar, quilotear la milpa, con su abuelo y el tío Chepo Su madre echando tortilla, del niño fue su recuerdo Su negocio lo requiere, buen trato al cliente que llega Con gente del Medio Oriente, el viejón se la navega El Houston y el Tamaulipa, lo conocen y lo aprecian Solo estudio, cinco años, y sabe más que un graduado Y la escuela de la vida, es la que más le ha enseñado Salió bueno pa'l negocio, y sin haber estudiado En su cuello, San Roditas, medalla de oro italiano Su buen santo que lo cuida, y lo acompaña en sus tratos Con gran devoción le reza, hasta Juditán su santo Su amor es su linda esposa, su gran tesoro, su hija Su bendición son sus padres, hermanos, Dios y familia A Dios le pide licencia, estar juntos algún día Música Bonito es mi Tamaulipa Música Tú la es su pueblo querido Música Con botellas del 18, brindemos por un amigo A Ramiro, Osorio, el guache, y Alejante su corrido Música